Hola, buenas tardes, soy June Schelbe de la Corporación Cultural de Puente Alto. Mi taller es de goma eva. La semana pasada, o la clase anterior, estábamos haciendo esto. Este conejito con... No necesariamente tiene que decir llegó el bebé, puede decir mi pieza, o mi rincón, etcétera, lo que ustedes le quieran poner. Los moldes que habíamos sacado eran esto, que es el colgador. Eso. Después este, que es el cuervo, porque va así. La cabeza, la zanahoria y los brazos. Habíamos avanzado la semana pasada, o la clase anterior, como ustedes quieran, en algunas cosas. Por ejemplo, ya habíamos hecho el colgador. Yo en medio le puse cartón piedra para que quedara más durito y no se doble tan fácil. Entonces lo forré ahí y ahí. Habíamos cortado el cuerpo, los brazos y la cabeza. Yo corté todo dos veces, para que quede más firme. También se puede hacer modelado planchándolo y poniéndole un poquito de algodón al medio. Pero como es un adorno, lo vamos a hacer así. Y estas son las zanahorias. ¿Ya? Ahora vamos a hacer esta parte, que es como el marco. Yo corté en cartón piedra, cuatro pedazos, que son de la medida de 24 centímetros de largo. Por la regla, pero para que ustedes servan, son de 3,2, 3,1. ¿Ya? Pero, según el instrumento, 25. Y ahora esto lo vamos a forrar con goma eva. Entonces tenemos que cortar los pedazos de goma eva. Ya no lo quise hacer tanto para que los tuvieran, para que lo vieran ustedes. Ya. Acá vamos a marcar uno. Podemos marcar los cuatro de inmediato y después los cortamos. Con mucho cuidado. Ahí. Son cuatro, ocho, si lo queremos correr por atrás. Yo estoy marcando primero los cuatro de adelante. Acuérdense que siempre tienen que marcar con palos de brocheta. ¿Ya? Ya lo cortamos. Estamos haciendo los cuatro a la vez. Así. Marcamos una sola vez todo y después pegamos. Yo les pongo... Perdón, perdón, piedra para que no queden tan... El floppy, porque si no se doblan después no queda bonito. Yo estoy cortando un poquito más chico. Y esto va a ir ahí. Lo pegamos. Lo pegamos. Lo pegamos. Lo pegamos. como de verlo podemos estirar un poquito. ¿Ves? Ese es uno, ya. Para una buena terminación tendríamos que ponerle otro por atrás. Y así lo vamos a hacer. Entonces en vez de cuatro pedazos vamos a tener que cortar ocho pedazos de goma eva. ¿Ves? Ahí quedaría uno de los soportes y viene siendo uno de esos, o de esos, está lo mismo, pero uno de esos. ¿Ya? Ahora hacemos el otro. Yo lo corté un poquito más chico, el cartón piedra, para que no se nos vea con la goma eva. Voy a cortarlo de 2,5 y la goma eva de 3. Eso. Le pegamos este de la misma forma que hicimos el otro, al medio. Y estirámoslo con el otro, al medio. Ahí. ¿Ya? Nos vamos con la parte de atrás. Se nos coincida. Y pegamos ahí. Tendríamos dos. Ahí tendrían los cuatro que cortamos. Ahora tenemos que cortar los otros cuatro. Y los marcamos con esto mismo. Pero los otros los vamos a hacer de otro color para que se quede más bonito. Y aquí para rozarlo. Me acuerdo. Me acuerdo. Este color. Ahora marcamos los otros cuatro. Es de 24 por el tamaño de la regla. Gracias. Y marcamos los cuatro. Ahora cortamos. Los moldes los pueden sacar de internet, como les había dicho las anteriores, o de revistas, si pueden comprar algunas. Le vamos a cortar un poquito esto, yo lo dejé de dos centímetros y medio más o menos por veinticuatro, ahora lo pegamos. Gracias. Hacemos lo mismo con el cuarto. Y el último que no está quedando. Vamos a cortar. Este lo vamos a poner arriba, este lo vamos a poner abajo. Este va a ir ahí, este va a ir ahí. Más o menos, ahí va. ¿Ya? Y este va a ir ahí. Y estas van a ir una ahí, y la otra ahí. Tenemos que pintar. Antes de pegar, vamos a pintar un poquito. Esto va a ir ahí. ¿Ya? Vamos a pintar. Vamos a pintar los ojitos. Le vamos a hacer una decoración. Aquí tenemos que pegar justo ahí. Esto puede ir listo. Ahí. Ahí. Y ahí. Eso. Ahora pegamos el otro. Ahí. 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 Esto va a ser lo que sostiene nuestro conejo, coneja o conejito. Entonces, lo pueden hacer el femenino o masculino. Bien. Ahí. Entonces, vamos a pintar y le vamos a dar unas bases a las, ¿cómo se llama? Ahí. Y. Ahí. Una sombra, acá. Para que quede bonito, bonito, bonito. Aquí. Vamos a hacer con blanco. Ahí. 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 enlocando un pincel angular para poder hacerlo mejor. Ya no importa, lo vamos a hacer con este. Descargamos un poco el pincel y le vamos a pasar por toda la orilla, así como que muy poquito, que se vea un poco de luz, ¿no? Gracias. 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 Vamos a pasar el pincel también por la cabecita. Gracias. 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 Lo quito. La forma de un corazón. Es. Ahí. Y. Se lo vamos a pegar. Ahí. Un poquito más silicona. Un poquito silicona para que no se nos salga y explote. Ahí. Esa va a ser nuestra nariz. Y. Le vamos a hacer los ojitos. Le vamos a hacer los ojitos. Los ojitos. Van a ser unos puntitos en color negro. Este. Vamos a usar este pincel. ahí está y la volta con esta y y y y y y y y como no queda bonita color naranja, la vamos a pintar negra que nos va a ver mucho mejor yo no tengo goma negra, goma negra, entonces cuál es pero todo tiene solución le vamos a hacer unas pequitas blancas ahí va hay que sacarle todos los ajilachas de vamos a hacer unos puntitos blancos y y y y y y y y nos falta la luz en el ojito y eso lo hacemos con con blanco y 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 ahora lo vamos a pegar acá y 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 ahí y y y y y y Y esto lo vamos a decorar con este color que es un verde cancris, vamos a poner un poquito ahí, no sé si se ve ahí, esto va quedando así, ahí va quedando, y ahora con la misma parte de atrás del pincel vamos a hacer unas florcitas, así. Y con este pincel que es liner y negro, le vamos a unir estas cosas así. Negro con el mismo verde. Así, miren. Ya. Las flores al otro lado se las podemos hacer, pero lo que yo les quiero explicar es que esto va colgado ahí. Ah, nos falta pegar las zanahorias. Y esto con un pedacito de goma eva, que puede ser de este color. La mitad de esto, ahí, vamos a pegar por atrás. Pero como está fresco, vamos a ponerlo ahí. Y el otro acá. Quiero terminar este día yo para que la otra semana empecemos otra cosa. Y esto va ahí. Está muy largo, lo vamos a cortar. Ahí. Ahí. Echamos pegamento, pegamento y pegamos nuestro cartel. Para que se enfríe. Y esto va a quedar así. Y en la semana, o sea, ustedes le pueden poner mi pieza, mi rincón, mi espacio, o no molestar, lo que ustedes quieran acá arriba. Lo pueden hacer en colores azules, rosados. Y no se olviden de decorar esta parte. Y la otra semana, de todas maneras, se lo voy a decorar y le voy a poner algún mensaje acá. Y empezamos otro trabajo. Hemos terminado la clase de hoy. Espero que les guste. Nos vemos en otra oportunidad.